¿Qué es la Provincia de la Provincia? Este trabajo, brindar un servicio de agua es muy importante, nosotros lo sentimos así. En este evento nos va a permitir a nosotros poder seguir compartiendo con nuestros compañeros, buscando la unificación de todo lo que tiene que ver ese trabajo que hacemos día a día. Unificación que nos va a permitir trabajando en otros lugares del país. Esto lo vamos haciendo todos los años en distintos lugares. y bueno, los compañeros vieron y me vienen pidiendo hace rato, entonces hemos tomado la decisión, pero obviamente que tengo que destacar de que el Estado provincial me ayudó mucho en la logística, le tengo que agradecer mucho a Orlando Vargas por ser un amigo de la vida, haber compartido deportes en otro, no el fútbol precisamente, sino que como Rafa Morga también, que nos estuvo acompañando, obviamente el gobernador, Hugo Pasalacua, el presidente de la Cámara, Carlos Rovira, toda esa logística que necesitamos los trabajadores en unificación cuando en un país está bastante complicada, acá nosotros podemos decir que en la provincia hay buen entendimiento con los gobiernos y en el caso con el trabajo nuestro que tenemos con la parte privada, podemos decir que somos una organización, que estamos trabajando, conseguimos nuestros objetivos, nuestras cosas y colaboramos para la provincia en la parte de lo que tiene que ver la actividad turística.